Amiga Amiga Soñando el roce de tu piel amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Música 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 Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mi Música Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Ay Amiga si supieras Como entieres Música Música Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñare lo que es un amor Quemare tus detrañas Te ejerciciare de mi Con mis actos de placer Te enseñare lo que es un amor Decídete Música 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 Música